saludos amigas y amigos te habla Julio Jiménez Hedler en X en YouTube y en Patreon arroba Julio Coco en Instagram arroba Julio Coco bienvenido a este micro beta de audio especial del 30 de julio de 2024 a dos días del proceso electoral en Venezuela día complicado luego de el máximo fraude que se que se ha ejecutado en la historia de América no voy a repetir lo que dije en el beta político la ola te invito a verlo es el video anterior a este y arrancamos temprano con una oleada represiva tremenda donde fue secuestrado el exdiputado Freddy Superlano y a la hora de la grabación de este audio hay la información de que está siendo torturado en instalaciones de los organismos de inteligencia del chavismo durante el día la ola de protestas de ayer se transformó en otra cosa no hubo tantas protestas en el centro de Caracas y en otras zonas del país porque los colectivos chavistas salieron con todo a reprimir al día de ayer cuando hizo el beta político la ola se habían confirmado 11 asesinados el día de hoy ya la suma asciende a 19 confirmados y luego Tarek Williams sabe en una locución de las muy típicas de él señaló que tenía 749 detenidos cifra que fue contrastada en ese momento con el foro penal quien decía que era una una cifra superior creemos que a esta hora de la grabación de este audio el número de detenidos supera los mil supera en ese mismo sentido Vladimir Padrino López ministro de defensa de venezuela dio una locución indicando que hubo un o es que estaba en desarrollo un intento de golpe de estado pero con una declaración bastante confusa luego tal cual convocó nuestra líder María Corina Machado a las 11 de la mañana empezaron a concentrarse venezolanos en distintas asambleas a lo largo y ancho del país en un marco que es importante señalar en todas las ciudades y poblados de el país vivimos prácticamente un paro laboral similar a los primeros días de la cuarentena de la pandemia todo cerrado todo solo y me tomé la tarea de hablar con varios comerciantes conocidos y varios empresarios de distintas zonas del país explicando y preguntándole que si su temor era el saqueo dijeron que no que ellos no tenían temor de los saqueos sino que este era un momento donde había que estar alerta para asumarse y apoyar las manifestaciones esto trajo también protestas espontáneas similares a las de ayer donde hubo confrontaciones hubo heridos hubo asesinados hubo secuestros y también muchísimos altercados y violencia y robos contra personas que iban por las calles y los colectivos los encontraban y bueno decirlo no es sencillo durante el transcurso de la tarde estas concentraciones en algunos lugares fueron fueron tranquilas en otros lados fueron confrontativas y pasó lo otro una persecución sistemática contra muchos miembros y testigos de mesa a los cuales presumimos no estamos claros cuál la intención de la persecución no han aclarado el por qué fueron secuestrados y están apresados todo indica o nos hace prever que quieren montar actas fraudulentas porque entonces a la hora de la grabación de este vídeo entendemos que el consejo nacional electoral aún no ha publicado los resultados de la elección en cambio maría corina machado en un esfuerzo titánico de nuestros héroes que son nuestros testigos y miembros de mesa ya publicaron el 80 por ciento de las actas lo cual indica que es irreversible la victoria del mundo gonzález urrutia con al menos 8 millones de votos entonces según lo expresado en la ley orgánica de procesos electorales que una ley por cierto chavista y arbitraria da un da un plazo para que el cne emita el acta de totalización de los votos y a esta hora todavía el cne no lo ha hecho esto que significa que a efectos legales no hubo elección en venezuela porque el cne no ha puesto los resultados y entonces esta es la batalla de las actas porque lo que dicen muchísimos gobiernos extranjeros y lo que está pidiendo la líder de la oposición venezolana y nuestro candidato ganador presidente electo es que muestren las actas que muestren los votos que indiquen de dónde sacaron esa cifra que la indiquen así aproximadamente a las 5 30 de la tarde en frente al programa de las naciones unidas para el desarrollo en la avenida francisco de miranda de caracas maria corina machado se dirigió a la nación y nos dijo que ella no negociaba los resultados y eso que quiere decir que lo que expliqué en los betas políticos anteriores es que querían negociar y llamaron a maria corina para negociar los resultados y maria corina se negó y le dijo que sólo negocia el inicio de la transición de forma pacífica apenas cinco minutos después de que terminara de hablar maria corina machado jorge rodríguez desde la asamblea nacional y eso es lo otro el chavismo convocó marchas y manifestaciones en muchos lugares a nivel nacional que no ocurrieron no ocurrieron no tienen gente pero entonces continuó jorge rodríguez desde la asamblea nacional no desde una tarima no desde una concentración pidió cárcel directa para maria corina machado y edmundo gonzález al rato se filtró la información de que ya se había firmado la orden las órdenes de captura contra maria corina y contra edmundo yo fui parco en en no publicitar esa noticia hasta que salió el presidente de costa rica ofreciendo asilo político y protección a maria corina a edmundo y a los seis dirigentes de 20 venezuela que se encuentran en asilo político en la embajada de argentina pero que están asediados y estamos alerta ante una incursión en la embajada de argentina que violaría todo el derecho internacional y en ese momento de tensión al rato maria corina machado tuiteo que básicamente muchas gracias señora de costa rica pero yo me quedo a la hora de la grabación de este audio entendemos que maria corina está en resguardo y todavía el chavismo no ha dado la orden de que se ejecute valga la redundancia la orden de captura porque entonces maria se paró firme ante venezuela y ante el mundo en que no va a caer en el chantaje que la verdad son las actas y que tienen que publicar las actas del consejo nacional electoral entonces mi querido suscriptor mi querido suscriptora que me estás escuchando la reflexión de esta noche no voy a repetir nada de los vetas políticos anteriores es que hay que tener calma ante el volumen inmenso de noticias que hay entendemos que hay miles de vídeos de represión miles de vídeos de manifestación miles de vídeos de secuestros y en esta vorágine informativa se está perdiendo el apoyo que nos está brindando muchísimos gobiernos dirigentes políticos internacionales y ahora cierro este microbo está con esto estaba esperando ese ese post de la red social x para hablar y la vicepresidenta de los eeuu Kamala Harris tuiteó básicamente que en venezuela en venezuela tienen que publicarse los votos y que no tolerarán la violencia contra los dirigentes políticos de la oposición es decir el juego a esta hora está trancado el chavismo se niega a negociar y a aceptar la voluntad de nosotros de todo el pueblo venezolano que votamos el día 28 de julio y entonces porque el chavismo está aumentando la vara de la represión de la persecución de la crueldad porque simple tal como lo expliqué en los vetas políticos anteriores necesitan calmar este movimiento que se está gestando de liberación nacional de manera inmediata antes de que agarre el cuerpo que pudiese agarrar porque no tienen capacidad de disuasión si esto agarra cuerpo entendemos que esto es una pugna de poder entendemos que tengo una pugna de lo de abajo lo de arriba y de momento tenemos que tener calma estar en solidaridad estar en ayuda y estar en paz te habló julio jimén headler en x en youtube y en patrion arroba julio coco por favor ayúdame compartiendo el link de este audio en todos tus chats redes sociales facebook ayúdame con el con el algoritmo por favor marca like y comenta muchísimas gracias